A todos y sean bienvenidos gente un día más a este bonito canal gente lamento no haber subido gameplay o vídeo cuando tenía que haberlo subido pero estaba un poquito en problemas personales gente así que este vídeo va a ser un poquito cortito solamente una partida cañón doble tengo mucho tiempo sin jugar y cuando jugaba se me lagueaba bastante el juego no sé por qué así que de todo corazón espero que le peguen un buen me gusta este vídeo lo compartan con sus amigos y pues nada vamos a comenzar con el vídeo ah 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 y hola que tal gente bonita estamos empezando en lo que vendría siendo estamos jugando totalmente de noche gente de noche es mi primera partida después de muchísimo tiempo bueno no muchísimo de en realidad juego en la mañanita pero no lo que se dice jugar jugar así que este vamos a matarlo y este no sé por qué tendrá la mejor suerte del mundo digo yo no sé por qué no muere vaya ride llevas un poquito de anti escopeta de escopetas no venga me han dicho que llevas protección contra escopetas y tú que llevas compañero así que vamos a intentar sacar una pornita ole ole a donde ibas compañero muy bien ahí tú muy bien hecho muy bien hecho compañero llevo lo que vendría siendo una vestimenta bastante bonita bastante chula bastante preciosa y a donde ibas no es que no corras de mí maquensei este jugador donde lo había escuchado compañero bonita espaldeada me acaba de dar mi cuenta me di a ver vamos a ver qué haces de frente vamos a ver qué haces de frente no compadre es que no te precipites a disparar estás viendo que yo no puedo disparar rápido porque ando un poquito noob estos días chicos tengo que reconocer que estos días ando un poquito noob mira cómo me escondo en la pared compañera esta chica esta chica es una una larga historia una larga historia vamos y me apareció de frente vaya vaya es que ya ocupamos los la gente ya ocupamos lo que sería los localizadores para estas escopetas este quién es este quién es vamos ing una vez más nos encontramos compañero vaya se me hacía tiempo se me hacía bastante tiempo de no encontrarte hasta luego amiga me encanta cuando los tapas de frente es que me hacen reír bastante me hacen reír bastante tú qué vas a hacer tú qué vas a hacer me cae que me vas a esperar si me vas a esperar así que te voy a hacer la iguana compañero a dónde ibas te acaban de llegar por detrás y no te acabas de dar cuenta eso significa que te gusta que te den tras tras por detrás y bonito compañero llevas revolver que no llevaba hace un rato lo que sería ariete compañero tú hubieras quedado un poquito con el ariete y te di vas a morir de mi granada lo sabía lo sabía es que esos pantaloncillos esos pantalones son bastante cool creo que te hacen un poquito un mucho favor esos pantalones gente créanme que son bastante útiles para lo que sería estas escopetitas porque ocupan matarte un poquito más cerca o dar muy bien eldis y acabas de morir y me llegan por la espalda jajaja bonito me encanta cuando llegan por la espalda porque es porque me hay que rico no gente vamos a intentar sacar un buen lugar en esa partida en esa partida gente ya saben que yo soy el más puto porque o sea los los barriles están a más de cuatro kilómetros de distancia vean qué bonita playerita llevo no grisecita acá con el logotipo de atina atina al punto así el riquito pim pam y nos llevamos a esta una vez más a esta no a mi amiga ya no voy a contar historias así que vamos a intentar como no lo hemos llevado maldita sea maldito sonido porque me tienes que sonar ahorita vamos a ir por ella vamos a ir por ella que te pasa compañero que pasa no acabo de dar muy mala vuelta acabo de dar muy mala vuelta me acabo de dar cuenta me acabo yo sabía que iba a estar muerto yo ya sabía que iba a estar muerto así que por quién mierda vamos por quién mierda vamos hola compañero vamos a ir por ti y sabes acaba de aparecer el sniper y justamente al que tiene que matar primero es a mí es que yo no sé la peor suerte del mundo hola hasta luego compañero hasta luego venga espérate no no dispare no te precipites ahora sí es que no entiendo por qué siguen disparando y moviéndose tienen que esperar justamente el momento y disparar al instante es lo que yo hago yo no me precipito a andar volteando me disparo no volteando me disparo no ok no así no así no tiene que ser gente aquí no va a haber nadie y nos encontramos una vez más con esta bonita niña así que vámonos es una chica por si no por si están escuchándome porque dices ella porque dice es que ella es una chica compañeros ella es una chica que es bastante buena y no solamente en el juego vean me acaba de destrozar me acaba de destrozar que maldita mente noob soy a ver es que esas camisetas están bastante chulas 15 segundos gente 15 segundos para que acabe la partida y vamos en primer lugar somos los putos amos no entiendo por qué no ha muerto yo creo que ya me voy a retirar de este puto juego no entiendo por qué maldita sea no ha muerto vamos a intentar despedir aquí deja que lo mismo yo 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 ¡Suscríbete al canal!